Ya vienen los reyes magos, ya viene el roscón. Hoy vamos a preparar roscón de reyes. 200 ml de leche con una cucharadita de levadura. Una cucharadita de azúcar y removemos. La leche está en el tiempo. 300 gramos de harina de fuerza y 200 de espelta. Ralladura de limón naranja y un poquito de sal. Y mezclamos todo. Batimos 3 huevos. Le echamos unas gotitas de esencia de vainilla. Un chorrito de agua de azahar. Y unos 50 gramos de miel. Y mezclamos todo. Echamos los huevos y mezclamos. Incorporamos la leche con la levadura y amasamos. Le echamos 50 gramos de mantequilla empomada. Un poquito más de harina, amasamos y dejamos reposar. Dejamos reposar la masa durante 2 horitas. Después de 2 horas desgasificamos la masa. Echamos un poquito de harina. Hacemos un hoyito y vamos abriendo hacia afuera. Tapamos y dejamos reposar durante 1 hora. Después de reposar pintamos con huevo nuestro roscón. Cortamos en tiras muy finitas unas naranjas y laminamos unos dátiles. Vamos poniendo nuestra naranja encima. Los dátiles. Y pintamos de nuevo despolvoreado un poquito de eritritol. Un olcorante como el azúcar. Pero sin calorías. Los metemos al horno unos 200 grados. 20 minutos. Medio litro de nata para montar. Y bien fría. Batimos bien hasta montar. Echamos una gota de vainilla a nuestra nata montada. Acabo puro. Y mezclamos. Después de 20 minutos aquí tenemos nuestro roscón. Y esto es la prueba de algodón de que está blandito. Cortamos el roscón en dos mitades. Metemos la nata en la manga pastelera. Y vamos decorando. Aquí lo tendríamos. Ya nos queda solo taparlo. Y aquí tendríamos nuestro roscón de reyes relleno de trufa. Fijaros que pinto tiene esto. Aquí tendríamos ya nuestro cachito de roscón. Vamos a catarlo. Muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Si queréis más recetas, suscribiros al canal.